24 horas de básquet, uno contra uno, web, radio. All Net, indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontrá todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar Básquetbol, fútbol, running y más. All Net, somos deporte. En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Asociate a APREBA, Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina. NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial Microtech Ubiquity. Redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix. Sistemas en videovigilancia profesional. www.netpro-medioar.com Telefono 0291-481-7008 Centro de Podología Optium. Una empresa con más de 30 años de trayectoria. Un método revolucionario y único, donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies. www.optiumweb.com En cada paso, Optium. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. Con precios para cualquiera. Donde tu mejor versión te espera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis vamos a encontrarte. SPS Salud. Con el compromiso puesto al servicio de su salud. Nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad. Y siempre con la atención personalizada que usted necesita. En Corrientes, San Juan 656. Sucursales en toda la provincia. SPS Salud. Su mejor opción. Nadir es el nombre del vidrio. Y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos. En un almuerzo con la familia. En una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir. Y sus productos se distribuyen en todo el país. Conocé más acerca de Nadir. Ingresando en www.nadirargentina.com También puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¡Suscríbete al canal! Unocontraunoweb.com Radio en Vivo Entrevistas Noticias Eventos Sorteos Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet. Unocontraunoweb.com Noticias Salud Y arrancamos ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo les va? Muy buenos días, aquí estamos comenzando un nuevo programa de 3x3 en 1contra1web.com, en UQ Play, en nuestra casa, en nuestra plataforma, en el lugar en donde se habla de básquet todas las 24 horas, con programación en vivo, con programación enlatada, en formato radio, solamente radio online, está claro, en 1contra1web.com, también a través del streaming de video en UQ Play, y obviamente con ustedes del otro lado participando, escribiéndonos, a través de las redes sociales, en arroba UQBasket, como es el usuario de toda la plataforma, tanto en X como en Instagram, solo en X, el usuario de este programa, que es arroba 3x3UQ, o en el chat de YouTube, obviamente, que es quizás el canal más rápido y más fácil para poder dialogar, que leamos sus mensajes, que participen y que obviamente podamos disfrutar de su compañía. ¿Qué tal señor Pérez? ¿Cómo le va? Buenos días, está la señorita Isondo Patoco también, sentada en la mesa, con una camiseta, en realidad una chomba, en este caso chomba es el término adecuado, de el, iba a decir fenecido pero está feo el término, del, por ahora no participante de la máxima categoría de la liga mexicana, aguacatero de Michoacán. Hola Patoco, ¿cómo va? Buenos días. ¿Cómo va? Otra hora. Otra hora. Participante. Claro, otra hora campeón. También, también. Claro. Nada, está bonita. Está bonita y te queda muy bien. En esto que se llama, usando ropa que no usé en mi vida. Claro. Recuperando placar, se llama el concepto. Claro. Contando cuestiones del fin de semana, el fin de semana me puse a acomodar como corresponde a un fin de semana. Eh, y cuando abro el placar me di que había pasado algo muy triste la semana pasada, es que estaba buscando la camiseta, no la encontré, y en el intento de encontrar la camiseta se me cayeron todas las camisetas. No, no se te cayeron, las sacaste todas, las tiraste todas arriba de la mesa para revolverlas sin tratar de encontrar la que estaba buscando. No. No le mientas a la gente, Marisol, tú, por favor, te lo pido. Saqué una de abajo de todo. Sí. Tengo dos pilas. Saqué una de abajo de todo, de la pila de allá, y cuando saqué la de la pila de allá, la pila de allá se vino para adelante y dije, bueno, la saco, y nada, dolor. Y me pasaron cosas. Igual me gusta el concepto del fin de semana para ordenar. ¿No es para estar enfermo en cama? ¿Fin de semana? No, no. La idea es que no. La idea es que no. Generalmente el fin de semana se lava, se guarda ropa. La parte de descansar no va. No. Se te rompe la bolsa de basura dentro de la casa también. Es algo que me ha pasado este fin de semana. Mucha limpieza. Mucha limpieza. Y obviamente partidos. En el medio. Sí, obviamente. El lado positivo del fin de semana es que podés ver partidos mientras haces otra cosa. Sí, también. Que generalmente de lunes a viernes no lo haces tanto. Así que. Cierto. Cierto. Vas acompañando todo lo que va ocurriendo. O no, José Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y vos? Bien. ¿Qué tal, Lugones? Bien. El estado del tránsito. Bien. Hoy hay anunciado como 50 cortes. ¿En serio? Sí, sí. Llegaste bastante bien. Muy, muy. Pensé que iba a venir mucho más tarde. El famoso a tiempo. Reconozco, reconozco. Cuando ya hablaba de pila, yo enseguida se me vino Berredi, una pila de vida, Rayovac. ¿Cuál es la pila? Rayovac es la pila, Rayovac cuesta menos y dura más. El doctor Pila. Exactamente. Y tengo esto, hablando de camisetas, para sortear. Mirá qué linda, me la dio la gente de gimnasia. Una hermosura. Espectacular. Espectacular. Por el mes de la mujer. Y además por la campaña que están haciendo ellos siempre contra el cáncer de mamas y todo ese tipo de cuestiones. Y además, como si esto fuese poco. Claro. Para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. O la cartera del caballero y el bolsillo de la dama. Claro. Tengo la del campus. Ah, bueno. Es espectacular la del campus. Sigue sacando cosas. Es la negra y verde. Bonita. Es espectacular también del campus que van a tener ahora la espalda toda negra. Me viene bien para la transpiración. No se nota si te tocan, sí. Muy linda para ir a jugar. Sí. O para ir a entrenar. Así que tengo estas dos remeras que nos dio la gente de gimnasia. ¿A cuánto el numerito de la rifa? La tenemos que sortear. Por eso, ¿a cuánto? No, vamos a poner la consigna. Si queremos sacar plata, le metemos. Yo no tengo problema, pero... Yo creo que a 10 pesos, hoy nada es una moneda a 10 pesos. Bueno, 10 pesos. A 10 pesos el numerito. Hagamos como Tucumán con el tema de la milanesa, un peso con 50. Claro. Un peso con 50. El que llevaba un peso con 50 se llevaba un sándwich de milanesa. Porque era lo que estaba en el 90. Un peso con 50 y como hoy, ayer fue el día nacional de la milanesa, este... Ah, pensé que había sido el día mundial del 90. No, no, este... ¿Por qué decimos milanesa ayer? Y no sé. ¿Comí o milanesa al mediodía? Ah, sí. ¿Sí? Yo al mediodía no comí porque me fui a jugar al fútbol y vine muy tarde. Este... ¿Ganamos? No, hace como 8 partidos que no gano. Una cosa... Es bueno que no haga mecha y siga yendo. No, no, y además ya gané yendo a jugar esta edad. Con el calor que hacías ella, ya está... Pero uno se calienta jugando después. Bueno, tengo esto como para... Esta semana lo vamos a poner en marcha seguramente. Y además... Y además... Como si esto fuese poco y a precio promocional, para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama de grandes empresas, más Cardi, este peineta, que usted abona 100 pesitos de la vieja denominación en los kioscos. Hoy se lleva todo por... No, tengo el libro de Juan Antonio Abdala, del turco Abdala. Crónicas de lo dicho, segunda parte, proyecto de vida. Tuvimos una nota con el turco el sábado a la mañana en la cancha de San Lorenzo y estuvo realmente muy buena la nota. Que vieron un montón de personas diciéndole que la nota la había encantado, que estuvo bárbara. Inclusive ya hay algunos que también tomaron de vida nota de lo que el turco quiere hacer. Recordemos que él tiene un primer libro escrito, Crónicas de lo No Dicho. Lo tenemos acá. Que se quede un par también. Sí, lo tenemos. Un doblete. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos a hacer un doblete. Este ya es proyecto de vida. Una vez que uno está en la etapa, digamos, de que ya está como alejado. Ya hace siete años que él no consume. Y bueno, se está dedicando plenamente a ayudar a las personas que transitan por este camino, con algunas frases que son realmente muy lindas y que pegan muchísimo. Yo recuerdo haber leído la anterior y también hablando de frases que son de una cruda realidad que te impactan por completo. Sí, por ejemplo, acá dice una, la idea no es luchar contra las drogas, sino trabajar para que la gente no las elija. O sea, una tarea de prevención, ¿no? Y en esta cosa de que está de moda las, de moda no, es lo que está ocurriendo, ¿no? Las enfermedades a los profesionales, ¿no? Las adicciones, todo ese tipo de cuestiones. Recordemos que él fue jugador profesional también. Así que, por ejemplo, hay otra que dice, repensar permanentemente y darse la oportunidad para cambiar forma a parte de un largo proceso con avances y retrocesos que nos permite evolucionar como seres humanos y transitar una de las experiencias más enriquecedoras en la vida de una persona. Nada, ya después de la nota al sábado surgieron un montón, hay gente de Rafaela que se comunicó conmigo, todo, hay gente de colegios de Capital Federal, inclusive de Provincia de Buenos Aires, para llevar un poco la charla a esos ámbitos, ¿no? Y que sea de prevención y de elección de última, y no que sea un escape o una... Sí, un enmascaramiento. Exactamente. Entonces, bueno, la verdad que estuvo realmente muy bien. Bueno, todo eso pasó en el fin de semana, más todos los partidos, más todo lo feo que ocurrió en Corrientes, que también tengo ahí algún video que me han mandado y cuestiones que han pasado, ¿no? En la noche de ayer después de la derrota, el polémico final de San Lorenzo Gimnasia mismo, con Fabricio Vito me explicó bastante lo del tema del paso cero, yo igual insisto con que la otra puede ser que tenga razón él y que el toque, obviamente esto no se trata de tener razón si no aplica el reglamento, el toque de Basualdo a Debaum es muy finito, lo vi varias veces y es muy finito, es cierto. Pero sigo convencido que el paso cero, la regla, no es aplicable en el caso de la de Kevin Hernández. Para mí caminó, Fabricio me decía que era paso cero y obviamente que, primero que le creo, nos desagna siempre cuando tenemos una duda, pero por lo que marca el reglamento es como, acá ya tenía la pelota en la mano, no estaba en carrera, estaba pivoteando, no sé, me pareció eso. Pero bueno, esto no quiere decir, lo hablé con la gente de Comodoro, la gente de Comodoro me dice hicimos 10 puntos en el último cuarto, o sea, no tiene que ver con el desarrollo del partido, el fallo y estaban convencidos del mal último cuarto que habían hecho y no de estas cuestiones. Pero bueno, todo una cuestión que tuvo que ver con lo básquetbolístico, que estuvo realmente bueno. Bueno, y lo que está pasando en Febamba, que ya le descontaron los puntos a Pedro Chagüe también. Tema que van a tocar hoy en Solovásque. En Solovásque, sí. Ha desafiliado Pedro Chagüe a Teotico Blom y Arquitectura. Como para ponerlo en situación rápido, nos contaba Marcelo Guerrero, que intentó jugar un par de partidos. Bueno, vos también contaste otra situación más, no solamente lo de Chagüe. Sí, Chagüe, Atlético Blom y Arquitectura. Arquitectura, el tercero, claro. Los clubes no pueden alquilar sus instalaciones o hacer un torneo privado obteniendo una renta porque está penalizado por Febamba. Solo si, esto es una cosa recaudatoria nada más, solo si pasa por las manos de Febamba. Si pasa por las manos de Febamba y te autorizan, seguramente con un fijo, un canon, un fit, lo que sea, para Febamba te dejan hacer el torneo. Bueno, una cometa en algún punto. Una cometa en algún punto. Bueno, si querés hacerlo legal, un porcentaje por algo, por el motivo que sea. Pero los clubes no son de los socios, supuestamente. Los clubes son de los clubes de los socios. Los clubes son de los socios. Exacto. Pueden hacer lo que quieran dentro de sus clubes mientras sea todo legal. Si se están recaudando plata para poder pagar justamente la actividad y ese tipo de cuestiones. Claro, ese es otro tema, además hay que garpar el federal. Hay que pagar todo, los pases, la inscripción, todo. Todo, 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 hay que pagar todo. Entonces los clubes tratan de recaudar de alguna manera y que el que quiera... Allá me había pasado a mí en la época con Julián Olmedo cuando estábamos haciendo los 3x3 que nos cercenaban la posibilidad de poder hacerlo. Clubes, pelotas, sponsors. Todo, sí, sí, todo eso. No era solo una cosa. No, no, eran varias. Entonces uno ya lo vivió, sabe de qué se trata esto y bueno, ahora le toca a los clubes. Pero ya fue desafiliado Pedro Chávez, no, no. Hablando de eso justamente, porque después... Perdón, perdón, el federal que se arrancó. El federal que se arrancó, sí, obviamente. Porque después hay mucho dirigente que se queja por redes sociales o que escribe por privado además. Tiene que salir a hablar, muchachos. Si no hablan ustedes, por más que digan no, ustedes no hablan en los medios. Los medios hace años que ya no tienen injerencia en este tipo de situaciones. La parte no tienen ganas. Podés visibilizar, pero que no se quejen entonces, Galle. ¿Sabés por qué? Entonces que no se quejen. Después uno puede mostrarlo y visibilizarlo. Los medios no tienen ganas. No, sí tenemos ganas, pero también si te después... Vos lo invitás una vez, invitás dos veces, invitás tres veces. Después te dicen que no las tres veces. Por eso, no, y llega un punto que no tenés ganas porque si a vos no te acompañan los que tienen que hablar, vos decís, ¿para qué me meto si yo no tengo un club? Totalmente, pero además después hay algunos que no tienen memoria, porque salen en el medio, en alguno de los medios que sí le dan, incluso el título, es un título fuerte, pero después se siguen quejando con los mismos. No, maestro, quejate con los otros. Claro. No con los que te dieron el espacio en algún momento. No, no, está bien. Pero eso es un papelón que los clubes no puedan hacer sus propios eventos privados y que todo tenga que pasar por... Pasó con el Mundial de Maxi Basket en Mar del Plata hace muy poquito, donde algunos vinieron enormes jugadores de las épocas de 70, 80, enormes jugadores que han participado de Juegos Olímpicos y Mundiales, medallistas olímpicos y tuvieron que jugar en canchas de cemento porque... O baldosa. O baldosa porque no les daban los estadios para jugar porque no se había llegado a un arreglo económico. Me pregunto a un amigo Galle, porque yo creo que no, pero la verdad que no lo tengo en claro. El tema es, en el Estatuto de la Confederación o de Febamba, ¿consta algo de que esté expresamente prohibido alquilar instalaciones sin darle cuenta a las entidades? Sí, lo firmaron los clubes. ¿Existe? Sí. Ah, entonces no, entonces ya está. Si vos lo firmaste de antemano no te podés quejar. Firmaron los clubes. Retrotraigo todo lo anterior. No, no lo retrotraigas. No, no, yo retrotraigo, lo mío, lo que dije yo, retrotraigo todo. La culpa es de los dirigentes, 100%, no de los hinchas, no de los socios. Es de los dirigentes que aceptaron firmar eso. Es tan simple como eso, Galle. Sí. Está mal la cláusula, pero si la firmás... La cláusula es un bochorno, está claro, pero existe. Y si existe porque la aceptaron, porque levantaron la mano, porque firmaron. Si no, no existiría. O hubiera intentado existir y no lo hubieran aceptado por mayoría. Pero si la votaron todos, y bueno, muchachos, votaron eso. Sí. La estoy buscando porque no me acuerdo dónde la tengo, pero sí, tengo el artículo que está... ¿Qué es? ¿CAB o FEBAMBA? No, FEBAMBA, FEBAMBA. Por lo menos el de FEBAMBA, el CAM no me acuerdo. No sé quién me la había... Y si la firmó otra gestión, el motivo ahí, después, bueno, es tomar una decisión. O no participar, o participar y cerrar la boca. Hasta que lo puedan modificar. Pero es un papelón. Es un papelón. Es un papelón. Es un papelón porque esto le está coartando a los clubes. La posibilidad de hacer cosas. Y los clubes firmaron esto. O por lo menos, capaz que ni se dieron cuenta. Como digo siempre, en su afán de... Acá dice... Boletín de mesa directiva número 02-2024. Presiden, su titular de FEBAMBA, Hernán Lanía, consejero presente, señora Graciela Espiasi, Martín Sabio, Adrián Fernández, Daría Marinelo, Javier Ramírez y Silvia Iso. Otros presentes, Daniel Bolagnic, que es el doctor, ¿no? El abogado. Sí, el abogado. Situación de clubes Pedro Chagua, arquitectura y Atlético Bulogne. Toma la palabra el señor presidente de la institución, señor Nananía, e informa a los presentes que a pesar de haberse notificado a todas las entidades de lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en el mes de diciembre 2023, donde por unanimidad las afiliadas presentes, entre ellas, el club Echagüe, aprobó las reglas generales de la competencia 2024, que incluía, entre ellas, la imposibilidad de alquilar las instalaciones a emprendimientos comerciales no autorizados por la federación. Se han recibido diferentes pruebas que las afiliadas, arquitectura, Bulogne y Pedro Echagüe, han alquilado sus instalaciones a la liga comercial Overtime. Por dicha razón, propone la mesa directiva remitir, y acá toqué cualquier cosa, remitir formal denuncia al Tribunal de Disciplina de la Federación por infracción a lo resuelto en la Asamblea y lo dispuesto por el Código de Penas de CAP vigente. O sea que, el Código de Penas, dice, no mezclo, el Código de Penas, se faculta al asesor legal, el doctor Daniel Bolani, bueno, acá dice Bolani solo, pero uno sabe que se llama Daniel, a remitir toda la comunicación con el Tribunal Disciplinario y todas instituciones que infringan la reglamentaria. Bueno, si está reglamentado no se puede decir nada, entonces, se puede decir un montón de cosas, pero no puede decir nada porque lo legal es lo que dice el reglamento, el estatuto, lo que sea, lo que se aceptó. Si lo aceptaron, ya está. ¿Cómo es? Lo que digo es, los clubes son responsables de esto, pero esto es una locura igual, esto es una locura, esto es una locura, porque esto atenta contra los clubes, los dirigentes de los clubes atentan contra ellos mismos, se están pegando un tiro en los pies todo el tiempo, y esto es una muestra más, es una locura. ¿Qué sé yo? La verdad que es una locura, la verdad que es una locura, porque si yo en mi club no puedo armar un evento comercial para recaudar fondos porque se me rompieron las lamparitas y tengo que pedir autorización y le tengo que decir, mirá, necesito hacer un evento, bueno, para las lamparitas sí, si es la liga comercial, overtime no, o lo que fuere, es una locura. Pero bueno, nada, así estamos, ¿no? En los deportes también pasa esto no solamente acá, que es nuestra actividad y nos gusta, y la llevamos adelante todos los días, pasa en general, pasa en general, pero bueno, de eso hablaremos seguramente hoy en Solo Basket. Pero algo cambió, porque Chau, me cuentan que Chau hace años que alquila sus instalaciones para ligas extra federación y demás. Los votos lo firmaron en diciembre del año pasado. Ah, bueno, y cambia la cosa. Por eso, la Asamblea Extraordinaria 2023, ya fue reglamentado en la Asamblea 2023. Claro. Y andás a ver si fue por unanimidad, y andás a ver si Pedro Chau dijo, no, yo no lo voto esto. Y andás a ver si Bulón le dijo... No, no me animé, pero en mayoría, no cambia nada. Por eso. Por lo menos tenés un precedente, igual que tengo otro. Para mí cambia, para mí cambia el relato, el resultado final, ¿no? No, no, el resultado final no. No, no, lo que importa es el resultado en este caso. Bueno, como siempre, no importa el resultado. Pero el relato es importante, porque por unanimidad, Pedro Chau ya dijo, yo no lo voto esto, capaz, no lo sé, estoy suponiendo. o Bulogne o Arquitectura no importa, alguno que no aparece ahí en la lista entonces unanimidad es una cosa que es lo que hacen siempre y los dirigentes dejan que se ponga la palabra unanimidad y el político sabe que unanimidad es una ganancia lo mismo que aparece en la foto igual que en la foto igual que en la foto eso hasta que no se rompa eso igual que en la foto la foto sigue siendo un documento inequívoco de que estamos todos bien, estamos todos juntos estamos todos, para ellos obviamente yo puedo aparecer en una foto y después la foto me la tomaron porque grabé la foto y otra cosa pero no tiene nada que ver pero bueno, lo mismo que esto pero bueno, así están las cosas y eso hablaremos también hoy en Solo Basket Magazine un poco haciendo un popurrí de cosas lo que pasó en San Lorenzo del sábado a la mañana la nota con el Turco Adal a todo lo que pasó en la Liga Nacional las barbaridades de corriente de la noche que fueron tremendas que no es la primera vez en la temporada que pasa no, no, no pasó a mayores porque cuerpo técnico jugadores que estaban adentro cuerpo técnico no estaban, miento jugadores que estaban adentro del vestuario ninguno reaccionó pero bueno hay imágenes donde entran al vestuario a mí me mata la narrativa Galle pero quién se piensa que son tipo que se metieron 3, 4 adentro de un vestuario contra tipo de 2 metros que si quieren lo revientan no pasa por ahí no es ese el análisis no pasa por ahí y además si vamos a suponer que le responden sería igual de condenable primero más allá de que la la investigación viene del otro lado claro pero si quienes entran están armados botella creo que tenían botella tiene un arma tiene una botella tiene un cuchillo tiene un tenedor no me importa lo que sea un escarbadiente lo que venga tiene algo y pasa a uno a mayores decían bueno pero para qué se le plantaron no hay forma de que les venga bien nada no no tiene que pasar directamente no, no tiene que pasar y uno dice la seguridad la seguridad debería haber seguridad primero el principal que llegó más tarde que llegó un poco más tarde se ve en uno de los videos si mirá vamos a aprovechar vamos a ver uno de los de los videos justamente es el colega Gonzalo Contreras Ortiz ¿no? si si, si de corriente si, si, si ahí está el video a ver creo que lo único si tenemos que rescatar algo comillas positivo ahí llega con este video es súper fácil identificarlos o sea si también también era fácil identificar con los que tiraron botellas en su momento en un partido local en un partido lata de cerveza lata de cerveza perdón también con en los altercados con San Martín si, en un televisado también el día de la no había imágenes pero fueron señalados algunos el día de los piedrazos al colectivo de Boca hace mucho si hace dos años no fue hace tanto no ya estábamos en este estudio nosotros no hace dos años eso fue la semifinales con Regata Regata Boca no, no, no ahora te hablo de hace un año y pico ah, porque en aquella oportunidad también en aquella oportunidad también yo te hablo del último cortito nosotros ya estábamos en este estudio no me acordaba no me acordaba que también lo contamos en las redes para aquellos que no tienen memoria o sea, mirá descubren que ahora hay violencia no, no, no lo que descubrimos es que está lleno de pelotudos cada día que pasa pero no le contesté más a la gente díjalo no, no, que no es la gente el que te escribe o el que sea o dirigentes o dirigentes no le contesté más ya está nosotros decimos lo que nos parece y no, no, pero bueno también uno es preso de lo que hace de lo que dice y uno se hace cargo de las cosas que dice mientras hay un comunicado oficial de Regatas dice el club Regatas Corrientes en sus 20 temporadas en la elite del básquet siempre se ha desenvuelto con valores y con respeto por el deporte teniendo que se gana y se pierde ante los hechos de público conocimiento con inadaptados que nada tienen que ver con nuestra institución informamos que se ha identificado los responsables con la policía y que se aplicará el derecho de admisión para que no puedan volver a ingresar al estadio esto es literalmente de ahora bueno de parte de Regatas Corrientes que bueno lo que decía Leo queda más en evidencia pero es algo que ya había pasado esta temporada y que volvemos a lo que charlamos el viernes sí perdón era Facundo Mendías el del video bien Facundo Mendías está todo demasiado efervescente vamos a decir de alguna manera que está siempre a punto de explotar que ya lo veníamos hablando con la gente olímpico hace un par de días con esta cuestión que hay con el cuerpo técnico con Regatas no es la primera vez que pasa o sea no a lo de temporadas anteriores sino que ya había habido de este tipo de comentarios post partido entre hinchas y jugadores hay que bajar un poquito en las decibeles lo que pasa es que vuelvo a lo que hice hace no sé una pequeña editorial hace dos la semana pasada o la otra estamos en piloto automático nosotros no obviamente la liga está en piloto automático entonces hay cosas que salen que salen porque salen y hay otras cosas que ni se evalúan ni se tienen en cuenta ni se charlan ni se hablan estamos en piloto automático entonces no 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 hay cosas que no van a no van a cambiar y no van a mejorar y no ¿dónde? más allá de este comunicado de Regatas ¿dónde podemos leer una sanción el día de mañana para Regatas por esto? ¿dónde? no la podemos leer no la podemos encontrar no sabemos si hay no sabemos no sabemos si no la hay no sabemos no sabemos no podemos saberla ¿qué hace ese muchacho ahí adentro? ¿qué hacen esos muchachos ahí adentro? una locura una locura una locura una locura ¿qué pasa si responden los jugadores? claro ¿en dónde termina esto? ¿a dónde termina esto? en un momento del partido mirá lo están forcejeando de ahí a las trompadas ¿cuánto quedaba? ahí llegó un poco la seguridad un poco los allegados esto ya es cámara eso ya es cámara eso ya es cámara ahí está rompieron el banner lo pusieron ahí rompieron el banner si había uno del otro lado teniendo el banner en ese lugar se come un trompazo se pudre todo más de lo que se pudrió no tienen que dejar entrar más no tienen que dejar entrar más mirá ahí sí ya empezaron no lo había visto esto todavía no, no esto es por eso digo son imágenes ¿ves que tenía una botella? y es el vídeo claro ahí lo vemos a Dani Balsagiá como el de remera verde uno cargado del equipo también vemos dirigentes es un despropósito total ahí siguen tirando cosas no tienen nada una botella ahí está hay una botella más aparte hay una cuestión si se quiere incluso menor ¿qué esperás conseguir realmente? no sé los jugadores van a entrar en el partido de mañana y no, no porque vamos a jugar mejor por estos tres a la mes ¿pero es menor? ¿menor qué? vos decís que es menor dijiste recién no, no, no digo ¿cuál es el o sea ¿qué esperás conseguir? sí lo entiendo pero porque es un segundo plano que lo más grave sigue siendo esto ahí están los vidrios estamos viendo es una locura por completo no, no es locura no es locura una locura una locura pero pasa estas cosas y después a uno le gustaría le gustaría saber realmente cuáles son las consecuencias en cuanto a a lo que tiene que ver con las sanciones y después no te vas a enterar más te lo tienen que contar te lo tienen que explicar te lo tienen que alguno decírtelo off the record este jugadores que deben estar calientes porque acaban de perder un partido y tienen que enfrentarse cara a cara con la gente ahí lo vemos el enzafar detrás está el faca piñero asoma ahí los pelos de de sabiér carrera sí el enzafar también sí por eso el enzafar sí ahí está parte del cuerpo técnico el preparado físico también tratando de sacar al de 10 no estaba también en una de las primeras caras que se vieron o yo vi mal sí puedo haber sido también al de 10 ahí se lo ve también a vieta en algún momento por ahí atrás ahí llegan parte de los dirigentes hay otra vez ahí dan y balsagiá como tratando de sacarlos a todos una locura creo que queda todo muy en evidencia no está todo muy en evidencia pero olvidate olvidate enhorabuena que se vean las caras y que se pero olvidate que se difundan estas imágenes para mostrar pero sí 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 una realidad que no no es la no solo no es la correcta sino que no sirve de nada sobre todas las cosas no sirve de nada no eso es una papelón ahí ya se empiezan a dar porque obviamente en algún momento ahí ya empiezan a tirar las botellas que tenían no un papelón un papelón un papelón eran cuatro tres cuatro sí no mucho más sí ponele cuatro tres sí sí que bajaron y se metieron en la zona de los y no es la primera vez que pasa verdad la zona que está como desprotegida esa zona que está entre la por ahí entramos nosotros muchas veces cuando vamos a transmitir a regatas entramos por por ese lugar este a la cancha es una de las dos entradas la otra entrada en realidad tres entradas la otra es la del garage que está a la derecha y después la entrada principal al club y esa zona es donde baja la gente que va a la a la popular o la puerta al lado en un partido donde no había casi nadie aparte de la cancha no había casi nadie casi nadie y donde allá por el tercer cuarto finales de lo vi el partido allá por el tercer cuarto principio del cuarto cuarto era poner a los pibes la puta que te parió todo el tiempo que se vayan todos que se vayan todos que no roben que se yo que esto que el otro y ya estaba muy caldeado el ambiente porque verá no bajaba de los ocho seis cuatro puntos y era como que no les tomaban rebotes en ataque eso ponía muy mal a la gente este estoy dando una explicación del partido no no justificando lo que pasó ni mucho menos porque nada 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 justificable y bueno eso una locura una locura una locura así que ojalá que tomen cartas en el asunto y ojalá que podamos saber si hay alguna sanción importante para este para este tipo de cuestiones por más que el club sea el presidente de la asociación de clubes que es Eduardo Tassano que es algo ejemplar claro de verdad inclusive a él mismo le puede ser bien porque además es intendente de corrientes poner una sanción ejemplar y que se conozca este porque la realidad es que si tapamos todo todo el tiempo seguimos cometiendo muchos errores y yo sostengo que hace un tiempo la estamos como a la deriva la liga está como un piloto automático ¿no? las cosas salen porque salen y nada más sigue estando lo mejor adentro de la cancha y después hay un montón de situaciones que no que no se que no se mejora que no se avanza que no se 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 estudia se le presta atención no sé son son muchas cosas juntas ¿no? ni hablar ni hablar bueno y en el medio de todo esto dos partidos más además de de este triunfo muy bueno lo verás sobre regatas una nueva victoria para el puntero de la liga nacional una nueva victoria para Kimsa que a raíz de un segundo tiempo brillante le termina le termina pasando por arriba a Boque sacándole una diferencia parecida al que el que venía contra Jim de partidos y además era Boque no Kimsa no no brillante 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 el segundo tiempo de Kimsa fue brillante el último cuarto fue maravilloso también defensa y saca la ventaja otra vez con la segunda unidad y con uno uno juegazo de Rolfi que 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 está bárbaro y la la energía de todo el equipo bueno Césular si en un nivel muy alto no 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 muy bien muy bien una conducción de Ramela muy buena este en una cancha que tuvo más gente tuvo más gente este estaba estaba digamos no lo que yo esperaba tampoco pero había bastante gente y bueno y en Olímpico todo lo contrario como que la gente quedó mal después de la de la derrota un partido más peleado un partido más donde Olímpico lo llevó por delante bastante tiempo pero después lo explicaba bien Lucas Victoriano en el pospartido que se dieron cuenta que se habían quedado sin pierna después de tres juegos dos juegos durísimo Olímpico que yo estaba más descansado y terminó ganando los institutos no bajó el pie del acelerador también usando jugadores y Olímpico con la baja de Pato Avares bueno habrá que ver cómo sigue la historia ahí en con un partido de Baniard también mejor de lo que venía jugando creo que fue lo mejorcito de del extranjero este pero bueno de eso hablaremos todos en el pasado mañana después de esta tanda a la cual nos vamos ahora siendo las 10.39 en un rato leemos los mensajes que llegaron también al chat de YouTube gracias por la compañía recuerden ponerle like al video a la televisión nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más 3x3 aquí en Ucuplay 24 horas de pasión 24 horas de básquet uno contra uno web radio Olnet indumentaria personalizada vestía tu equipo con productos de diseño confort y calidad encontra todos nuestros modelos en www.olnet.com.ar básquetbol fútbol running y más Olnet somos deporte en Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos asociate a APREBA Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina NetPro distribuidor y soporte técnico oficial Microtik Ubiquity redes inalámbricas centrales telefónicas IP Asterix sistemas en video vigilancia profesional www.netpro-medioar.com teléfono 0291 481 7008 Centro de Podología Optium una empresa con más de 30 años de trayectoria un método revolucionario y único donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies www.optiumweb.com en cada paso Optium Prevención ART cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro evolucionando en la prevención de accidentes en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica cuidando el recurso más importante que tiene una empresa sus trabajadores Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu empresa El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera con precios para cualquiera donde tu mejor versión te espera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venimos a encontrarte SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud Nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita En Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos en un almuerzo con la familia en una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com También puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram 1contra1web.com Radio en vivo Entrevistas Noticias Eventos Sorteos Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet 1contra1web.com Y así fueron los tres partidos de ayer Triple acción en la noche del domingo La victoria como decíamos recién antes de irnos a la pausa de Operatenis Club 86 a 77 frente a regatas El triunfazo de gimnasia de gimnasia perdón de Kimsa frente a Boca 71-53 Y la victoria de visitante de instituto tomándose revancha de lo que había sido el partido por las semifinales de la Copa del Super 20 84-73 sobre Olímpico de la Banda Empezamos a desandar el camino de los tres juegos de anoche Tres victorias justas como para empezar a charlar un poco en general y después vamos derecho hacia la victoria de Kimsa que es el puntero y del cual tenemos que volver a hablar Tres victorias juntas, Pérez Justas Sí Correctas 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 quizás la más la que podría tener alguna variante sobre todo en el resultado final por ahí fue la de Olímpico con Instituto porque estuvo en muchos pasajes adelante el conjunto local Olímpico pero después termina siendo termina siendo un desgaste grande el equipo de Victoriano sabiendo todo Lucas muy bicho sabiendo todo sabiendo que el equipo de Leo estaba con una baja importante que era la de Tabárez que era noche interna encima se veía aún más comprometida Exacto entonces el no dejarlo que se vaya muy lejos en cuanto al marcador me parece llegar a un final palo a palo lo hizo lo hizo ganar ya en el último cuarto le costó muchísimo se notó le costó muchísimo a a Olímpico ¿no? que empieza ganando por un punto ese cuarto ¿no? había empatado en 64 después la de y termina ganando bien después la de la de Oberá me parece una victoria justa a partir del segundo cuarto solo el primero con mucho goleo por parte de los dos equipos después Oberá lo pudo dominar bien y y llegar a a ganó el tercero ganó el cuarto y llegar a una una buena victoria y lo mismo me pasa con Kimsa ¿no? y Boca por ahí un hay un primer tiempo parejo entre los dos con un primer cuarto donde ganó el equipo de Carlos Duro el segundo lo termina ganando Kimsa de Santiago del Estero pero ya el 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 último cuarto fue fue muy bueno el tercer cuarto fue muy bueno y el último cuarto fue muy bueno para despegarse ¿no? este ya terminar el tercero más doce y ya terminar el último 71 a 53 me parecen tres victorias justas la más ajustada de la justicia por ahí la de olímpico es instituto pero tres victorias justas ante tu pregunta y está muy bien y está muy bien justamente lo poníamos en el zócalo ¿no? esto de una nueva victoria de Kimsa para además aprovechar que entre sus perseguidores se se sacan puntos ¿no? se ganaron claro se ganan porque bueno se vuelve a se vuelve a alejar un poco más de olímpico olímpico se acorta la brecha con instituto si bien quedó con la ventaja olímpico porque ganó por catorce si valía el triple de Bildosa en la última que tiró que fue medio segundo tarde hubieran terminado igualados en catorce claro y ahí había que meter la mayor cantidad de puntos anotados ¿no? claro el siguiente ítem para desempatar Boca como cuarto que que justamente pierde contra Kimsa Platense que alterna buenas y malas en este tramo de la liga lo decía el Cholo también la semana pasada cuando habló con nosotros bueno me parece que una vez más el gran ganador de todo esto sigue siendo Kimsa más allá de haber ganado ayer su partido porque además hay una cuestión más que era un poco esto que decía el Galle de lo que pasó con Olímpico que explica Lucas Victoriano después del juego el aprovechar el cansancio que estaban cortos de por ahí de aire de piernas en el cierre Kimsa había jugado exactamente la misma cantidad de partidos venía a enfrentarse con un Boca que no juega hace dieciséis y le ganó por veinte no y parecía que el que estaba cansado era Boca exacto digo entonces me parece que incluso no es solamente el triunfo de Kimsa y sacando un poquito más de ventaja con el segundo sino que además la muestra física que fue el partido de ayer de parte de Kimsa que venía cargado con partidos ante un rival con mucho descanso y a pesar de eso lo termina pasando por encima sí sí lo termina desgastando fue un primer cuarto donde arrancó vamos con el partido ya en sí bueno fue un primer cuarto donde había arrancado dominando Robinson mete cuatro o cinco puntos seguidos en el arranque del juego Boca repartía bien triple de mata doble de bildosa ahí estuvo ese cuarto lo jugó lo jugó bien lo jugó bien Boca de hecho se va ganando veinte a diecinueve Kimsa tiene esa cuestión del desgaste que te va desgastando siempre pongo el ejemplo de los boxeadores que por ahí no tienen una piña pero te va desgastando fíjate que a falta de cuatro minutos diez recién ahí pasa al frente Kimsa otra vez porque estuvo Boca al frente ocho a seis diez a ocho y después termina no hubo una gran máxima sí hubo una máxima de tres puntos para Kimsa y después este Boca vuelve a pasarlo en el marcador dominando un poco los tableros y ajustando un poco la la defensa sobre Brandon Robinson termina ese primer cuarto diecinueve veinte ya cuando arrancó el segundo cuarto hay cinco puntos seguidos de la segunda unidad que pasa al frente un triple del chule San Simón y un doble de Basirani veintiséis veintidós a falta de siete treinta y dos después este Acevedo por tres estira la ventaja responde Mainoldi responde de Filipo veintinueve veintisiete partido parejo pero ya Kimsa adelante mucho juego físico por parte de Kimsa mucho juego físico en cada cambio en cada cruce en cada corte y saca la máxima con la segunda unidad ¿sí? con Rolfi con San Simón con Cesular con Acevedo y con Basirani a falta de tres cincuenta y seis para falta del primer tiempo para terminar el primer tiempo iba ganando pasa por siete arriba treinta y cuatro veintisiete hay un par de buenas defensas de combinadas de boca empezaban marcando como una especie de zona y después pasaban al hombre de acuerdo a lo que hacía esa segunda unidad y hay cinco puntos seguidos de alguien que había estado ausente hasta acá en el goleo no en el juego que fue Lionel Shatman un triple desde lejos un doble en una penetración para irse al descanso este largo digamos treinta y siete a treinta y cinco bueno en tono de paridad pero ¿cuál era la gran diferencia? la cantidad de rebotes que había tomado Kimsa le había sacado siete ocho rebotes a boca en ese primer cuarto después estaban más o menos parejos en cuanto a los tiros de tres puntos los dos equipos estaba mejor Boca inclusive todavía porque había tirado tres de ocho en esa primera mitad ya el tercer cuarto otra vez Robinson viste que Robinson es un jugador que che tiene dieciocho ¿y cuándo los hizo? el tipo viste bueno está y no está claro un triple de Robinson triple de Bildosa este Boca siempre remaba de atrás ya y y parecía como que el dominio del partido parecía no tenía el dominio del partido este Kimsa mantiene siete la diferencia alarga la diferencia a nueve cincuenta cuarenta y uno falta de cuatro minutos en el tercer cuarto hay un pasaje del juego en ese periodo en el tercero donde los dos cometen muchos errores pierden pelotas corren corren rápido y mal no hay no hay este no hay una no hay precisión a la hora de definir talla pone once de diferencia cincuenta y dos cuarenta y uno y después Basave pone trece de diferencia completamente dominado el juego ahí para el equipo de Leandro Ramela parcial de veintiuno a once en el tercer cuarto para el equipo santiagueño se pone en cincuenta y ocho cuarenta y seis ya después el último el último cuarto la ventaja se fue estirando llevó a ser de diecisiete con una penetración de Rolfi a falta de ocho minutos Boca se vino un poquito más pero después Rolfi cuando Boca se había puesto a ocho puntos perdón a seis puntos Rolfi mete un triple y van a diez y ya después este fue fue muy difícil para Boca que termina ganando el segundo tiempo treinta y cuatro a dieciocho treinta y cuatro a dieciocho el segundo tiempo y había terminado arriba treinta y siete a treinta y cinco con lo cual terminan setenta y uno a cincuenta y tres en un partido que lo dominó sacando esa paridad que hubo en el primer cuarto a partir del segundo empezó a construir la victoria el equipo santiagueño que tiene un récord bárbaro que juega bárbaro y que la verdad que las dos unidades están son casi una unidad porque juegan no digo parejo pero juegan muchos minutos y cuando entra la segunda unidad completa no baja el rendimiento del equipo es más la diferencia la saca con la segunda unidad en este caso no ayer para remarcar también lo que decías de la segunda unidad cantidad de minutos el que más jugó en el partido de ayer Juan Ibrusino que no llegó a veinticuatro minutos veintitrés cincuenta y tres veintitrés minutos también para Brandon Roinson para Emiliano Basave y para Tallave Galici a partir de ahí veintiuno para Fabén Ramírez Barrios y una buena rotación en donde entraron todos casi todos sacando por ahí los más chiquitos del equipo los más jóvenes le dieron también cuestiones en ofensiva un Kimsa que además sacó una diferencia impresionante lo que es la lucha aérea también cuarenta y uno contra veintinueve todos los rebotes largos en ataque porque fijate está en el número de ataque ahí siete para Kimsa y seis para Boca bueno siete rebotes en ataque la cantidad de rebotes largos que tomó Kimsa tanto en defensa como en ataque esas pelotas que rebotan mucho en el aro y que quedan ahí que no son de nadie bueno también eso marcó un poco la diferencia de este equipo en el partido hizo que Kimsa tuviese también la oportunidad de seleccionar mejor sus ataques o de elegir de qué manera atacar porque Kimsa es un equipo que le gusta correr está claro como a todos los equipos de la liga nacional pero cuando tiene que jugar el cinco contra cinco lo hace te baja el ritmo y lo puede hacer perfectamente porque tiene tiene con qué lo demostró en la final frente frente a Olímpico con los cortes de talla Galicia el canasto los cortes de Basabio Ramírez Barrio por el fondo de la cancha utiliza muy bien el recurso de tener dos pivots Leandro Ramela con características diferentes porque talla llama mucho la atención y por ahí van dos jugadores con él y nadie se fija en el corte por el fondo de la cancha de Basabio de Ramírez Barrio y a Boca le costó un montón el segundo tiempo le costó un montón el segundo tiempo repasando un poquito los números que decías decíamos recién quizás no tenemos números tan destacados en Kimsa es que no los hay porque reparten bien todo 11 puntos para Emi Basabio que termina siendo el máximo anotador dos rebotes dos asistencias y con 10 Fortunato Rolfi dos de cuatro en dobles uno de uno en triples son los únicos que anotaron en doble dígito después tenemos con nueve a Fabián Ramírez Barrios y a Tayabel Galici con ocho Eduardo Basirani con ocho también a Brandon Robinson claro fíjate siete a Federico Cezular cuatro para Seba Cebedo con seis rebotes o sea todos colaboraron todos sumaron y no tenemos una figura ese son nuestros Boston Celtics que meten todos y bueno por el lado de Boca 15 puntos para Pepe Bildosa el máximo anotador cinco de cinco en dobles uno de dos en triples y dos de dos desde la línea de tiros libres un rebote de dos asistencias para el perimetral y doce para Wayne Langston así se llama con cuatro de diez en dobles además de cuatro rebotes los únicos que lograron sumar en doble dígito en el equipo dirigido por Carlitos Duro bueno no para lo que ocurrió en la banda en donde Instituto se pudo tomar una cierta revancha después de lo que había sido la semifinal de la Copa Super 20 también acelerando en la segunda parte me parece que se dieron cuenta del desgaste tremendo que tenía Olímpico del cansancio que tenía las ausencias que tenía una rotación muchísimo más corta creo que el chico Losito termina entrando también pero que no estaba al ciento por ciento para jugar bueno Penca salió y no pudo también estaba con unas molestias y también lo otro ¿sabes qué fue Leonardo Leonardo ¿no? Leonardo Marcos sí, sí Fabricio contame que bajó el porcentaje que tenían el primer tiempo Olímpico de tiro de tres puntos también lo hicieron bajar obvio que lo hicieron bajar la defensa subió mucho más pero se dio cuenta por dónde venía el instituto que tenía que apretar está claro la lectura fue buenísima llegó un 60% terminó el primer cuarto siete de diez vos decís en algún momento a ver entre con la la defensa que tiene el instituto que te presiona toda la cancha y esa presión la tiene bien estudiada y están bien escauteados todos los equipos entonces te va tirando porque la presión no es solamente para tratar de recuperar la pelota sino que es para ponerte incómodo en tu juego ofensivo hacerte perder segundos para trasladar el balón y jugar en la manera que vos no te sientas cómodo entonces si tu mejor lugar para arrancar una ofensiva es hacia la derecha eso ya lo tienen escauteado lo que hace esa presión toda la cancha cuando van a atrapar dos jugadores al que lleva el balón es tratar de tirarte para el lado que menos te gusta la izquierda en este caso entonces además de perder el segundo y en el camino roban muchas pelotas ese primer cuarto con ese 7 de 10 en triple lo termina ganando este olímpico obviamente 28 a 24 porque la verdad que estaba en una seguidilla instituto tenía poca efectividad de 3 puntos y termina con esa cantidad de de tiro de 3 y yo tenía a pesar de terminar 7 de 10 en triple olímpico y a instituto tenía 1 de 6 en triples y 1 de 6 en libre el partido termina tan solo en 4 puntos de diferencia el primer cuarto o sea que pensaba uno cuando estaba viendo el juego cuando empieza a agarrar un poquito más olímpico las patas no le den instituto empieza a levantar un poquito el ritmo de juego porque se da cuenta de la situación se va a emparejar mucho más se demora un poco el inicio del segundo cuarto hubo un problemita en la mesa de control con uno de los relojes se pone se pone en práctica el juego siguen los triples para el equipo de olímpico que hasta ahí venía bien olímpico pasa a ser una zona una 2-3 en algún momento bueno empieza a castigar un poquito más ya el equipo de instituto y saca una buena ventaja porque llega a sacar 10 en ese cuarto olímpico con un con un doble de Romano después va perdón con Romano saca 8 recuperan una pelota Negrete una corrida espectacular y sacan 10 puntos descuenta Bildosa con un triple faltando 22 segundos y ahí se van al descanso largo ya con 7 49 a 42 ya en el tercer cuarto el arranque de instituto fue bueno pero hasta ese cuarto olímpico lo aguantó porque ese cuarto termina 64 iguales hay un muy buen cierre porque lo ganaba todavía olímpico olímpico lo llevó 57 a 54 61 a 56 62 a 56 hay una técnica a la banca ganando el equipo de olímpico 6 más pelota no le saca rédito a la situación pierde un balón a falta de 1.48 y hay un buen cierre de cuarto con un triple de Jefferson bueno la corrida esta de Pomoli triple de Jefferson y un triple de Copelo esa cosa que tiene instituto que te cierra bien los cuartos generalmente para empatarlo en 64 y ya ahí después apenas arranca el último cuarto pasa al frente a instituto 68-65 solamente había estado un minuto en el juego hasta el último cuarto un minuto un minuto en el juego al frente del equipo de Lucas uno solo uno solo que había pasado al frente 52-51 después lo recuperó y ya después hay un parcial de 11-1 con un lugarín y metiendo también de 3 puntos y corriendo 75 iguales perdón 75-65 y después ya fue casi todo casi todo casi todo de instituto ya se lo veía 81-69 81-71 84-73 no valió el triple ese de Bildosa que le hubiese dado el empate en partidos diputados y también en los 14 puntos que le había sacado Olímpico cuando jugaron en Córdoba así que el último cuarto fue tremendo para el equipo de Lucas Victoriano que se olió sangre olió sangre y dijo bueno acá tenemos que comerles el corazón y eso fue lo que hicieron de haber estado tan solo un minuto al frente en todo el partido este ah no yo dije antes cuando fue al frente en el último cuarto 68-65 ahí fue cuando estuvieron al frente por primera vez habían empatado en 51 en el tercero y terminaron empatando en 64 ahí pasa el frente pero solo un minuto duró eso y después se recuperó el equipo de Lucas que se quedó con una gran victoria hablábamos de ese triple de haber entrado 69-83 había sido el triunfo olímpico en el Ángel Sandrín casi números parecidos claro se hubiera quedado con la ventaja porque ya con 84 hubiera terminado con 87 se hubiera quedado con la ventaja de instituto pero bueno no le termina alcanzando al equipo cordobés que tuvo en Brian Jefferson a su máximo anotador 18 puntos para él 7 de 11 en dobles ayer estuvo mucho más comprometido con el ataque en tiros de 3 puntos penetraciones rebotes ofensivos por eso la planilla que está leyendo Maris pero creo que la máxima figura termina siendo Nicola Pomoli 15 puntos 5 de 7 en dobles quizás el lado negativo es el 0 de 4 en triples 5 de 7 en libres 7 rebotes 5 asistencias 5 robos en este caso para el uruguayo 25 la valoración y 14 para Bautista Lugarín los 3 que anotaron en doble dígito en el conjunto visitante en Olímpico de la banda 21 para Alex Negrete que tuvo 7 de 10 en dobles 2 de 2 en triples y 1 de 2 en libres 6 rebotes 2 asistencias y 15 para Nico Romano que también terminó con 5 rebotes y 17 de valoración que peleado va a estar ese premio si uno tiene en cuenta todos los partidos que han disputado digamos de o revelación o mayor progreso o debutante que se yo si se quiere aunque Negrete ya había debutado en la temporada Negrete sería más para crecimiento revelación o progreso alguno de esos porque digo por un lado lo tenía Césular que viene haciendo unos juegazos y viene siendo importantísimo por otro lado lo tenía Negrete Negrete hoy Negrete en el equipo de Leo Gutiérrez es un jugador fundamental todas las últimas pelotas de los partidos generalmente Negrete toma muchas responsabilidades pasa que ahí también más allá de que Quimza y Olímpico sean hoy el 1 y el 2 mucho de lo que son los jugadores de Zárate también pueden entrar como revelación totalmente totalmente Emil Escano en Ferro también puede entrar si si totalmente creo que en estas dos categorías esto porque son sus 23 digamos claro en estas dos categorías me parece que van a ser los mayores inconvenientes para votar porque están teniendo una temporada bárbara la de Negrete es muy buena y bueno y tiene mucho protagonismo en un equipo que tiene mucha figura incluso al día de hoy el popular la fase regular termina hoy ¿a quién votarías como MVP por ejemplo? ¿de la liga? sí no hemos tenido quizás como otro año yo creo que votaría alguno de tendría que haber bien los números pero votaría alguno de Quimza o Ramírez Barrios o Taya Galici me parece que son jugadores obviamente que como todo en las votaciones depende la regla y el gusto de cada uno pero qué sé yo por ejemplo lo de Taya en la final del otro día del Super 20 hay cuestiones que son decisivas si uno mira bien los puntos de de Quimza muchas veces queda un jugador solo porque van dos con Taya porque Taya para nuestra liga hoy es un jugador si bien a ver no es dominante al nivel que fueron Leo Campazo o Dek en su momento antes de irse afuera estos dos últimos es un pivot dominante para nuestra competencia y el otro día en la final fue dominante porque más allá de la cantidad de puntos o de rebotes que puede haber tomado puntos hizo mucho rebotes no tomó tantos asistencias creo que fueron dos rebotes dos asistencias o tres rebotes y dos asistencias una cosa así en la final pero lo que genera desde la posición del pivote es muy importante y lo que está jugando Ramírez Barrio Bárbaro pero qué pasa Quimza qué tiene Quimza esto que acabas de contar vos la cantidad de minutos que reparten entonces es difícil a veces encontrar una figura en Quimza porque todos tienen una participación importante dentro del equipo algunos un poco más otros un poco menos pero todos tienen yo creo que más allá del periodo de lesiones que tuve de más lo de Brucino está para MVP también Brucino también pero sí en la final con Olímpico se jugó lo que quiso él sí sí jugó bárbaro por eso digo que hay muchos hay muchos hay un amigo me dice Robinson es MVP por escándalo Robinson también pero bueno es mejor extranjero también se puede votar en otro rubro bueno sí pero si es el MVP es el MVP no no se puede votar las dos cosas ya ha pasado sí sí obviamente obviamente pasó no se puede votar las dos cosas pero como mejor nacional tiene que votar por ahí un nacional ya preguntó por MVP sí sí no 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 MVP este Robinson sí Robinson es el mejor extranjero de la competencia no tengo ninguna duda ninguna duda y también tiene estas cosas este que está bien la apreciación por eso digo me parece que no sale de 15 no este y así todo con esto de la cantidad de minutos que reparten que por ahí viste a veces cuando vos elegís un MVP uuuh números contundentes números fuertes seguramente Robinson los tiene pero el hecho de repartir tanto los minutos y todo ese tipo de cuestiones está muy bien 15 está muy bien la verdad que está muy pero muy bien bueno vamos para el último partido nos falta hablar del triunfo de Oberá sobre regatas ya contamos en el primer bloque todo lo extra deportivo que ocurrió en el cierre ahora nos queda hablar de lo que pasó antes los 40 minutos adentro de la cancha un partido que termina ganando en este caso el equipo de de misiones que me parece que en cuanto a la energía que vimos dentro de los 40 minutos de partido lo vimos mucho más activo tratando siempre de buscar una segunda oportunidad cuando el juego no era quizás favorable a lo que venían haciendo dentro del rectángulo de juego aprovecharon muchísimo esas segundas oportunidades y algo que trata de hacer el equipo de Fabio Dempsey que es correr cada vez que tiene la posibilidad en esto aprovechando un muy buen partido de Pipi Barreiro que termina siendo una de las máximas figuras junto con con el venezolano José Ascanio que tuvieron un final los dos tremendo y le dan esa cuota de energía a un equipo de Obera que necesita empezar a sumar victorias consecutivas ya había ganado en Formosa un triunfo importante que además pequeño paréntesis complica un poco más al equipo de Formosa que se acerca a Argentino de Junín para Obera una recuperación después de 5 derrotas en forma consecutiva y que ayer digamos le pone un porotito más a esta lucha por la parte baja de la reclasificación aprovechándose como decíamos de la energía de las segundas oportunidades y obviamente de poder correr la concha cuando tuvo oportunidad si y le está dando mucho la vuelta de Carton Gaiton los dos partidos le dio mucho y a medida que se vaya poniendo bien físicamente le va a dar mucho mejor este un partido que había empezado con un goleo muy alto había arrancado mejor Obera después con algunos triples inclusive el triple el Zafar para cerrar el primer cuarto lo deja adelante 29 a 25 al equipo Remero después los dos no fue un buen partido los dos tuvieron muchos yerros fueron y vinieron perdieron pelotas bajó mucho el goleo en el segundo cuarto este de hecho no llegaron para nada al 29 25 del primer cuarto porque terminaron 49 a 41 8 puntos arriba saca la máxima justamente de la mano de Gaiton este ya después ahí ya la diferencia de rebotes era tremenda ahí ya había casi 8 rebotes de diferencia para el equipo de Obera y había una diferencia también en los tiros de 3 puntos y en los tiros de 2 puntos un porcentaje bastante elevado el tercero como decía Marisol siguió la tendencia en cuanto a a lo que proponía un equipo y el otro más energía para el equipo de Obera con Ascanio y Barreiro en la pintura sobre todo en la carga del rebote ofensivo un jugador que está teniendo una temporada buena que es la terza que aparece con esos tiros de 3 puntos o esas penetraciones cuando se acaba el tiempo este y parece que la va a perder la pelota de regatas hay un buen parcial de regatas que achica se pone a 6 a falta de 1.42 ahí la gente empieza un poco a pedir a los pibes y a con insultos y que se yo y que se vayan todos este mientras Estormo Ascanio y Barreiro seguían dominando los tableros para terminar 65 a 57 partido abierto último cuarto 8 puntos no era mucho pero ya después el último cuarto fue todo de fue todo del equipo de Fabio Denti este que tenía muchísima más energía y así todo a 1.34 todavía estaban 8.376 favorable over up si había alguna chance este pero Estormo recupera una pelota que andaba dando vueltas convierte después Ascanio otra vez hay una falta de Piñero va a la línea factura se ponen a 10 de ventaja y ya después Franchella en la última mete uno de los dos tiros libres que tenía y termina el partido 86 77 favorable al equipo Celeste son los dos Celeste pero ellos gritaban al final del partido este yo y Celeste los jugadores yo para equipo Celeste que ganó el equipo Celeste Salita Celeste ganó ganaron lo de Salita Celeste deseamos para Pipi Barreiro un buen partido 17 puntos para él termina siendo uno de los máximos anotadores cerquita del doble doble porque termina con 8 rebotes y 19 de valoración 19 también 17 perdón para Jonathan Torres 16 para José Ascaño que termina siendo doble doble figura con 12 rebotes y 3 asistencias y 14 para Carl Gaiton lo que decíamos Carlton Gaiton que tiene el nombre más difícil de pronunciar contra la lengua y por el lado de regatas corrientes 19 para Charles Thomas lo más importante además con 5 rebotes 14 puntos para el Faka Piñero y 12 para Selem Zafar los que lograron anotar en doble dígito en este regatas corrientes que con el resultado del partido de ayer cada vez está el puesto número 11 en la tabla de posiciones saldo negativo en esta parte de la temporada 12 victorias y 13 derrotas el mismo récord que Obera que le ganó los dos partidos al conjunto remero así que se queda en este caso con la ventaja dos triunfos en forma consecutiva para los demisiones y dos caídas en forma consecutiva para los remeros pero bueno no sé cerrando un poco lo ocurrido en la jornada de ayer a mí me parece que habría que hacer una especie es una pavada lo que voy a decir porque no va a pasar pero habría que tener un llamado de atención a una reunión porque la liga es larguísima es larguísima esta termina en julio mediados de junio fin de julio por ahí falta un montón todavía falta un montonazo se van las presiones son altas la economía del país no ayuda para nada hay planteles que ya están atrasados y van a estar atrasados y los estados de la gente tampoco van a ayudar y me parece que los dirigentes van a tener que ponerse los pantalones largos y tener algún tipo de reunión y empezar a tomar medidas preventivas preventivas que no sean posterior a lo que pasa preventivas para este tipo de situaciones no se puede no se puede transitar un partido de básquet con semejante estado de agresividad fuera de la cancha una cosa es los que están adentro jugando que tienen que se juega en el salario la chance de clasificarse el contrato que viene etcétera 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 grandes y otra cosa es la gente que va al partido o sea los dirigentes van a tener que tomar medidas para esto porque si no esto va a ir aumentando porque se va achicando la posibilidad de mucha gente de poder meterse en un lugar o en el otro de la tabla que tenía pensado a principio de temporada y si no se toman medidas me parece que vamos a lamentar algo que no tiene ningún sentido hay que tomar una medida preventiva para todas estas cuestiones que vienen pasando porque no está bueno el váque no merece esto el juego el deporte la actividad ojalá ojalá que puedan tener algún tipo de reunión y plantearlo en el lugar que corresponda nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de los dos partidos que tenemos para hoy uno en horario poco habitual el otro en horario común después de la tanda te cuento ya venimos sanganga 24 horas de pasión 24 horas de básquet uno contra uno web radio olnet indumentaria personalizada vestía tu equipo con productos de diseño confort y calidad encontra todos nuestros modelos en www.olnet.com.ar básquetbol fútbol running y más olnet somos deporte en Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos asociate a APREBA asociación civil prensa básquetbol argentina net pro distribuidor y soporte técnico oficial Microtik Ubiquity redes inalámbricas centrales telefónicas IP asterix sistemas en video vigilancia profesional www.netpro medioar.com teléfono 0291 481 7008 Centro de Podología Optium una empresa con más de 30 años de trayectoria un método revolucionario y único donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies www.optiumweb.com en cada paso Optium Prevención ART cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro evolucionando en la prevención de accidentes en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica cuidando el recurso más importante que tiene una empresa sus trabajadores Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu empresa El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera con precios para cualquiera donde tu mejor versión te espera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita En Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Nadire es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos en un almuerzo con la familia en una cena romántica Nadire es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país conoce más acerca de Nadire ingresando en www.nadirargentina.com también puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete 1 contra 1 web punto com radio en vivo entrevistas noticias eventos sorteos y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet 1 contra 1 web punto com y suscríbete y suscríbete 11.22 y tenemos dos partidos para este lunes abriendo la semana de la acción de la Liga Nacional de Basketball ah 5 de la tarde si señor a las 17 horas en el Ángel Malvichino Unión de Santa Fe va a estar recibiendo a Gimnasia Grima de Comodoro Rivadavia y a las 9 de la noche en el Dam Stadium Zárate Basket hará lo propio con el Club Atlético Platense dos partidos de la Liga Nacional alguno dirá por qué se juega a las 5 de la tarde en el Malvichino se juega a las 5 de la tarde porque hay partido de la Liga Profesional de Fútbol de nuestro país y Unión recibe en el 15 de abril es el nombre del estadio del Tatén que si mal no recuerdo el Malvichino no, no, el de fútbol ah, no, no me acuerdo si mal no recuerdo es el 15 de abril va a estar jugando así que como juega en la noche lo raro es que sí lo dejen jugar a las 5 de la tarde está bien viste que a previda a veces no te deja en el mismo día que no sé qué que no se va a jugar Unión de Santa Fe Central Córdoba 21 a 15 porque sé que todos querían saber con quién jugabas ahí está bien es el dato que cierra toda la historia sí, hay más partidos de fútbol que días en la semana si esta dinámica de que el fútbol se juega todos los días ahora me pone un mal humor y sí, se juega todos los días la verdad que es esa este hay que verlo ¿eh? para que no te dé mal humor no tenés que darle más pelota al fútbol es tan simple como eso no, no doy pelota al fútbol pero siento que me modifica ciertas cuestiones ajenas a mi persona por ejemplo los alumnitos no van a clase porque juegan su equipo de fútbol bueno, empezar a aplazarlo va a ser como van todos no, bueno ya no depende de mí pero voy a yo voy a respuestas drásticas ante situaciones que que uno no puede controlar bueno si de alguna manera podés hacer algo para controlarlo o o empezar a a que repercuta y poner en valor todo lo demás y bueno hay que empezar a hacerlo lamentablemente y sí y sí es así ¿es tan simple como eso? sí, sí después me acuerdo de charlas con colegas y con amigos diciendo viste que nadie habla mal de de los torneos de tenis no sé qué no sé cuánto y por eso el tenis tiene tanta pantalla mira vos del fútbol todo el mundo habla mal de todo lo que pasa dentro de la cancha deportiva y no deportivamente y es el que más exposición tiene no me dan los números no me dan los números no, no, no sinceramente al que sí le dan los números es el señor Federico Toral que está con nosotros acá en la mañana así que buen día Federico pues se viene expedición ahora a las 12 sí, claro por eso a él le dan los números bueno unión de Santa Fe completo me decían esta mañana de la mano de Maxi Seigorman tratando de meter un nuevo partido como local gimnasia en perfectas condiciones terminó del otro día no hay ningún jugador lesionado terminaron todos en perfectas condiciones así que los dos equipos van a presentar sus planteles en perfectas condiciones bien y repasando lo que son los puestos en la tabla Unión de Santa Fe que ha cortado una racha negativa en este caso volvió a ganar después de muchos partidos consecutivos le ganó a Ferro 82 a 96 en condición de local se mantiene igual en el último lugar de la tabla 4-19 el récord para el Tatengue en esta temporada y para Gimnasia 12-11 el récord viene de perder contra San Lorenzo 73 a 72 cortando una seguidilla de tres triunfos en forma consecutiva para Unión jugando en casa 3-9 el récord y para Gimnasia jugando fuera de casa 3-9 el récord también los árbitros para este partido Fernando San Pietro Julio Diemarca e Iván Huck los tres árbitros el increíble Huck el increíble Huck lo estaban esperando todos lo estaban esperando todos lo agarré justito esperando ese momento que alguien dijera el increíble Huck lo dije lo digo en las transmisiones el otro día dije Los Pititos también domingo en la mañana ese también es un clásico tuyo el de Los Pititos sí sí bueno boludeces que me dejan hacer en las transmisiones está muy bien nadie te estaba juzgando yo lo digo nadie te estaba juzgando no no son boludeces yo me divierto la paso bien si no bueno veremos como le va a Unión un Unión que viene como bien decía Ison de ganar en su última presentación y que le ha cambiado un poquito el semblante después de esa racha negativa tan 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 mala que venía trayendo y que si bien tiene dos partidos de diferencia con Argentino de Junín dos victorias menos es justamente la misma cantidad de partidos que lo separa del turco exacto 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 así que bueno viendo que Gimnasia sabe Unión que Gimnasia le cuesta ganar de visitante posiblemente pueda sacar un poquito de chapa al otro día se le escapó a Gimnasia sobre el final frente a San Lorenzo pero bueno es un partido atractivo para ver justamente por eso porque Unión está tratando de salir del fondo de la tabla Sí señor y nos vamos ahora para Zárate porque allí estará recibiendo Zárate Basquet justamente a Platense en un duelo interesante principalmente por estilos porque Zárate local juega a un ritmo muy elevado y Platense que si puede correr corre mucho también bueno veremos qué pasa esta noche ambos juegos de hoy van por Basquet Bas De hecho Platense va corriendo a Zárate Llega trotando Sí le encanta le encanta el Cholo dijo vamos a poner un entrenamiento y vamos hasta allá al trotecito Zárate Basquet tuvo muchos inconvenientes para poder entrenarse durante la semana por el tema de humedad el dam el Diego Armando Maradona está al lado del río inclusive hay un puente para poder cruzarlo para que no te ahogues así que hubo mucha mucha humedad y tuvieron muchos inconvenientes para poder entrenar con algunos problemitas los dos cuatro Damián Pineda y Enzo Rupsic pero van a estar van a jugar este tuvieron algunos malestares vómitos diarrea ese tipo de cuestiones pero van a estar van a estar para jugar el plantel completo el plantel completo para enfrentar a un Platense que tiene la duda este de Mayorga el uruguayo no se encuentra bien lo amaneció con un poco de fiebre pero por ahora es duda solamente eso no está confirmado que no pueda jugar así que esa sería la única baja del equipo calamar que quiere aprovechar obviamente la caída de Boca para firmarse más aún en esa cuarta posición sabiendo que después lo tiene a Boca en su estadio y que ya de visitante o sea la bombonerita perdió ese partido con lo cual quiere alejarse un poco más del equipo Ceneice porque van por todo más allá de que era la cenicienta del Super 4 y ya le voy a dejar a Marisol Du este más allá de que era la cenicienta del Super 4 terminaron muy calientes por la derrota ellos fueron confiados de es un equipo que cree que puede ganar y eso lo demuestra cuando juega después por eso está en el lugar que está porque está con el autoestima y la confianza sabiendo que tienen por ahí menos pero están con el autoestima y la confianza muy elevado bueno se quieren quedar con la cuarta colocación porque quieren entrar ya después para lo que es la post temporada en cuartos de final así que el equipo del Platense sabe que hoy es un partido doblemente importante porque puede alejarse un poquito más y sacarle una ventaja a Boca en la cuarta colocación hoy para Zárate en el puesto número 12 el último clasificado a los playoff 11 victorias 14 derrotas en la temporada de la Liga Nacional viene de ganar sus últimas dos presentaciones contra Oberay contra Peñalol en la Liga Nacional 25 partidos jugados para el equipo bonaerense para Platense hoy en el cuarto lugar de la tabla aprovechándose también de la caída de Boca en la jornada de ayer 16 triunfos 7 caídas en la temporada para Platense que viene en la Liga de ganarle a San Martín 73 a 72 y de que eran eliminados en las semifinales del Super 20 contra Kimsa jugando de local Zárate en la temporada 6 triunfos y 4 derrotas y Platense jugando fuera del estadio Ciudad Vicente López 4 triunfos y 5 caídas en la temporada los árbitros para este partido Fabricio Vito Sergio Tarifeño y Raúl Loredis como le meten en juego a los árbitros también el otro día estábamos sacando cuenta de lo acá tengo uno de la quién es el árbitro acá de la mano que aparece hace un rato al costado quién es el árbitro con más partidos en la Liga Nacional con más partidos en la Liga Nacional Vito 36 no Vito está cuarto cuarto está Vito mirá 34 hay uno que tiene 36 hay uno que tiene 36 y Juan Fernández tampoco ninguno de los dos no el negro Brites el negro Brites Oscar Brites tiene 36 con 35 Diego Ruller y Alejandro Chitti no importa si fueron de primero de segundo o de tercero estuvieron el viaje está solamente de Liga Nacional porque varios de esos partidos varios de esos árbitros hacen Liga Argentina y Vito por ejemplo tuvo en el Super 20 también es cierto claro y Vito tuvo en el Super 20 34 para Fabricio y 33 para Julio Dinamarca mirá Madin Fede Toral ¿Cómo está Fede con toda la data la info? el hombre de Excel Juan Carlos Excel Eduardo Planilla que barro se va al psicoanalizar y le dice la psicóloga o el psicólogo ¿y de qué va tu vida? soy una planilla caminando y ahí empiezan pero es un datazo no más ¿qué te parece? a partir de ahora te lo empiezo a chorear te aviso y sí y sí te lo choreo no a dos no porque si el otro lo llevo yo también el otro lo controlamos juntos de los partidos ganados los partidos perdidos esas cosas lo llevamos juntos ¿cómo están los números ahora Pérez? a ver me va a corregir al aire no sé si es el de ayer dos cuarenta y uno jugados ciento cuarenta y siete locales noventa y cuatro visitantes ¿estoy bien Fede? el escribano te ahora dice que está bien sí lo tengo acá el escribano mirá mirá ahí arriba ahí arriba ah muy bien dos cuarenta y uno ahí está ahí arriba ciento cuarenta y siete noventa y cuatro con esta cuestión de lo que veníamos hablando de unión y este horario medio raro cinco de la tarde vamos a tener que estar pendientes el sábado también si bien uno es de local y el otro es de visitante juega a Boca a la misma hora que el fútbol por ejemplo no pero ahí no pasa nada o sea ahí no pasa nada ya ha pasado otras veces que juegan casi en simultáneo con un poquito de diferencia pero no se cambia Platense se cambiaron el otro día Platense a las veinte y a las veinte treinta juega el fútbol en Boca pero no pasa siempre no no pasa siempre el otro día cambiaron pero no pasa siempre la verdad no pasa siempre vamos a ver que va a pasar con eso a ver si si cambia o queda o queda igual por estos días se defiende también la sede de hecho perdón ayer hubieran jugado a la misma hora si no se suspendía el de Boca fútbol estaban jugando a la misma hora también Boca básquet y Boca fútbol Boca estudiante de la plata claro pero con una diferencia que ayer era de visitante bueno en este caso también Boca juega de visitante no 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 visitante visitante en este caso el básquet va de local perdón el básquet va de visitante y el fútbol va de local yo digo cuando juega de local no 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 por eso yo hacía hacía caso a lo que decía Eason no no de hecho ayer si no me alejo Boca al fútbol también jugaba de visitante sí 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 pero bueno juegan los dos en simultáneo mismo horario todo sí 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 no no yo decía ahí es verdad no cambia mucho ahí el cambio es cuando juega de local para que la gente pueda ir a ver a Boca al básquet o a Platense al básquet que el último cambio en Platense fue porque jugaba de local Platense no no de visitante no pero de local sí está bien está bien ahí yo me tiré a gamba no pasa nada bueno metemos la última pausa y volvemos ya para encargar el cierre del programa los últimos 20 minutos como día te llegó el mate sí ya lo devolví me estaba está bien sí sí tomé un poquito no no está muy bien está muy bien ahora te mando otro tomá dos o tres y escuchá no me contagies ¿qué te contagia si no tengo nada? el dolor de espalda no se contagia tomando mate el dolor de ojo tampoco se contagia ah no se contagia uy que no salvo que no sé nos frotemos las espaldas pero creo que tampoco es por osmosis pero es una imagen muy divertida de ver no porque me dolería la espalda solo que me frote él y me choque claro como si estuviera chocando en el poste bajo viste imagino el choque de espalda ya no de eso lo que va a estar bueno son nueve o diez horas de noche en bondi con el dolor de espalda ¿sabes qué? voy a llegar doblado como una reposera aprovechame que no te has pillado no tampoco gracias paus y volvemos 24 horas de pasión 24 horas de básquet uno contra uno web radio All Net indumentaria personalizada vestía tu equipo con productos de diseño confort y calidad encontra todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar básquetbol fútbol running y más All Net somos deporte En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos Asociate a APREBA Asociación Civil Prensa Básquetbol Argentina Centro de Podología Optium una empresa con más de 30 años de trayectoria un método revolucionario y único donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies www.optiumweb.com En cada paso Optium Prevención ART Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro evolucionando en la prevención de accidentes en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica cuidando el recurso más importante que tiene una empresa sus trabajadores Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu empresa El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera con precios para cualquiera donde tu mejor versión te espera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venimos a encontrarte SPS Salud con el compromiso puesto al servicio de su salud Nuestra amplia Nuestra amplia trayectoria nos permite ofrecerle la mejor calidad y siempre con la atención personalizada que usted necesita En Corrientes San Juan 656 sucursales en toda la provincia SPS Salud su mejor opción Nadir Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos en un encuentro con amigos en un almuerzo con la familia en una cena romántica Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com también puede seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram y 1contra1web.com Radio en vivo Entrevistas Noticias Eventos Sorteos Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet Sorteos Último bloque de 3x3 Y como siempre con el auspicio Nuestros amigos de Estadium Deporte Que tienen pisos deportivos, jirafas, pelotas oficiales Y todo lo que necesitas en un solo lugar Equipa tu club, equipa tu casa con Estadium Profesionales del Deporte, buscalos en todas las redes Como arroba Estadium Deporte Dale follow, seguilos, mira todo lo que tienen Gracias por acompañarnos a los amigos de Estadium El abrazo gigante Y nos metemos en el último bloque Ya hablamos de los partidos de la Liga Nacional Ya hablamos de lo de ayer Ya hablamos de lo de hoy, quiero decir Tenemos que hacer una pequeña recorrida Por lo que se nos viene en agenda Por lo que se viene también O lo que ocurrió ayer, por qué no También en la NBA Donde tuvimos dos tiros ganadores increíbles Una jornada de esas impresionantes Donde tuvimos casi un nuevo récord De anotación en una franquicia Y donde pueden haber novedades esta tarde también Más, lo que ocurrió el sábado En el Crypto.com Marina Donde jugaban los Warriors y los Lakers Y en el cierre más papelonejo en la historia del NBA O uno de los históricos Al menos 20 minutos revisando jugadas Para que cuando vuelvan Fue faltado un minuto y medio Para el final del partido Cuando vuelvan el reloj de 24 no arranque Y esté parado unos 5 minutos más el partido Un papelón En donde encima Termina la voz del estadio Contando los segundos del reloj de 24 A la vieja usanza Claro, pero por parlantes En vez de uno parado en la mesa control Era los gritos Por lo menos era por los parlantes Igual lo que fue increíble ¿Lo vieron el cierre del partido? ¿Vieron algo de eso? No, no lo vi Estaba ganando Golden State Queda un minuto y medio Bueno, se debaten dos pelotas seguidas Los jueces van a la mesa de control Para ver dos situaciones seguidas Termina siendo balón de los Lakers Cuando vuelve en el reloj de 24 Que estaba en 16 No arranca Queda un minuto 36 Si me lo recuerdo Un minuto y medio El reloj se vuelve a parar Se vuelve a parar Se vuelve a parar Cuando convierte O sea, vuelve Después de 5 minutos De que el reloj de 24 no arrancaba Y lo pone en marcha El amigo del lado del estadio Los Lakers no convierten Ataque para Golden State Hacen puntos los Warriors La gente se paró Y se empezó a ir O sea, aguantaron 20 y pico de minutos Viéndola nada misma Para que con una canasta Se fueran todos De no creer realmente Lo que ocurrió En el Crypto.com Marina En donde vimos A un Golden State Mantenerse con vida Si perdía con los Lakers Se lo iba a complicar muchísimo En la expectativa De no quedar décimos Ahora tienen un poquito más de margen Para igualar O por qué no pasar A los Lakers En esa lucha por el play-in De noveno décimo Da la sensación De que Va a ser complicado Que puedan llegar A meterse en el séptimo Y octavo puesto Aunque Por momento Phoenix Parece que está haciendo Todo lo posible Para que lo alcancen Los que vienen por debajo Sacramento ya lo superó Se meteó sexto Está Los Mavericks Que estamos todos de acuerdo Que de no haber entrado Hubiéramos dicho Que tiro horrible Que tomó Si Igual hubieran ido A tiempo extra Lo hubiéramos analizado Che Que hizo Después de lo que pasaba En el tiempo extra Otra cosa Fue golazo Pero qué golazo Que mete Y lo que tiene Irving Con este tipo De situaciones Es que Es probable Que este tiro Lo tenga entrenado Es probable Es probable Claro que sí Un jugador Que de chico Ha contado O que contó Mejor dicho Que de chico Tenía un aro En una habitación En donde tenía Que ensayar Lanzamientos Muy arriba Y con mucha rosca Para que pudiera entrar Porque no le daba El ángulo del techo A la parábola De su tiro Y demás Y que eso Lo fue perfeccionando A medida que se fue Haciendo Fue entrenando Fue mejorando Y fue siendo Cada vez más profesional Obviamente Y aparte Lo mejor es La luz roja No sé cuando la pelota entra O sea No te da chances Para absolutamente nada Desmoralizó La reacción de Luca Como diciendo No puedo creer Lo que metió Este muchacho La reacción de Luca Es la reacción De cada uno De nosotros Sin dudas Pero no fue el único Game winner Que tuvimos ayer Porque En el cierre De Detroit Miami Un partido Que uno dice Bueno Miami Está con mucha expectativa De poder mantenerse En los seis Y como lo ganó De esta manera Con este Tiro increíble Que termina metiendo Bama de Bayo En el eje de cancha Un zapatazo Sobre la chicharra Hablando de tiros Demoralizantes También se enciende La luz del aro Cuando la pelota Está en el aire Por Detroit Que ya no tiene chance De clasificar Estoy triste Claro tiene chance Ya está Lamentablemente Para ustedes Estoy muy triste Pero lo que metió De Bayo Mamá Pero Que dolor Que dolor La eliminación Ahora si De los Detroit Pistons De los playoff De todos los que estaban Para tomar un tiro Posiblemente El que menos Huyéramos elegido A Bama de Bayo Si totalmente Es un tirador Es su especialidad Y escuchá Y llegó casi uno Llegó No muy cerca Pero Casi uno le llega A No a tapar Pero le llegó Con la mano A tapar Sí Claro Este Qué golazo ¿No? Qué golazo Impresionante El que tuvo problemas Para ganar Fueron Milwaukee Y Boston Tuvieron problemas Para ganar Los dos ¿No? Sí No sacaron diferencia Milwaukee Igual Milwaukee Lo tuvo complicado En gran parte Del partido Más allá Que Phoenix Es un horror Defensivamente Estuvieron palo a palo Aceleró en el principio Del último cuarto Y aceleró más Faltando 3-4 minutos Cuando apareció Aparecieron todos Los puntos de Lillard Un partido Que le termina Ganando por 11 A Phoenix 140-129 Y lo que decías Vos Gallé En un juego Entre Boston Y Washington Que es totalmente Olvidable Porque encima Washington tenía De la alta rotación Solamente disponible A Jordan Poole Ponele Corey Kisper Que en realidad Es suplente Pero ni Kuzma Ni Bueno nadie Prácticamente De los jugadores De siempre Para Washington Boston lo aprovechó A pesar de sus bajas También Fíjate Las ausencias En Washington Levers Marvin Bagley Tercero Landry Jamme Tristan Butchewicz Tyu Jones Kyle Kuzma Y Denny Abdilla Ninguno de todos ellos Estuvieron ¿Qué querés que haga? Bastante Que se mantuvo En partido Con los 31 puntos De Jordan Poole Se mantuvo En partido Un cuarto Después Entre los 30 De Tatum Y los 30 De Hauser Que venía para récord Porque venía Con 10 de 3 En triples Y parecía que Iba a romper No solo El récord De franquicia Porque era 11 Con los triples De Marcus Smart Frente a Lo dijimos ayer En la transmisión No se me escapa El récord de triple De Smart Había sido En un partido Que Boston Pierde de local Creo que contra Memphis Si mal no recuerdo Pero el récord De un jugador En la NBA Si es Clay Thompson Con 14 triples Parecía que lo iba a poder alcanzar Hauser Como no podía hacer de otra manera Se torció el tobillo Y lo sacaron por precaución Lo descartaron Para el resto del partido Está claro que Boston Lo tenía controladísimo El juego Un Boston que Perdón 11 triples En derrota con Phoenix Suns El 10 El principio de enero del 2020 Claro Muy bien Marcus Smart ¿No? Perfecto Marcus Smart Sí, sí, sí Un Boston que De ganar hoy Y con una derrota De los Knicks Se asegura El título Comillas De división Recuerden que la NBA Está diferenciada Por conferencias Si adentro de las conferencias Tiene divisiones No suma banner No suma título ni nada Pero los Yankees Le dan pelota a eso Sí, claro Si Boston gana hoy Y pierden los Knicks Se va a terminar quedando Con esta división La división atlántica ¿No? Está más que claro Y sería algo Bastante, bastante importante Porque se quedaría Con el título de división Antes que otro equipo Más clasifique Ya seguro a playoff Boston ya tiene un lugar En playoff Es el único hasta acá Sí, sí Eso demuestra también Un poquito el dominio Que han tenido los Celtics Esta temporada Récord de 53 Triunfos Y 14 derrotas Pero bueno Así como decimos Todo esto Para cerrar la noche De anoche También fue tremenda La victoria de Atlanta Sobre los Clippers Unos Clippers Que no tuvieron a Westbro Después estuvieron Todos disponibles En un momento Era paliza Le había sacado 20 largos Y parecía que podía Seguir creyendo En Los Ángeles Fue esta victoria de Atlanta Que hoy va a estar jugando Frente a los Lakers Y una declaración Bastante llamativa De Paul George Anoche Pos encuentro Cuatro triunfos Cuatro derrotas En los últimos cinco partidos Para los Clippers Dijo No tenemos una identidad De juego Y se encendieron Absolutamente Todas las alarmas Porque los Clippers Siguen cayendo Ya están a cuatro partidos De Minnesota Que es el tercero El puntero De la división Perdón De la conferencia Sigue siendo Klajoma City Thunder Con récord de 47-20 Los Nuggets Con la derrota de ayer Quedaron segundos 47-21 Y tercero Están los Timberwolves Con 46-21 Tienen un partido menos Está claro Y esta noche Van a estar jugando Frente a Utah Repasamos los partidos Para hoy Ya que estamos Y vemos cuál Si hay alguno Va por tele Hay uno por tele Hay dos por estar Si no vi mal Pero tenemos 1512 partidos Por la jornada de hoy En la NBA Arrancando a las 8 de la noche Indiana Pacers Contra Cleveland Cavaliers 8 y media Doble programación Boston Celtics Contra los ya eliminados Detroit Pistons Ahí estaremos Exactamente ¿Por dónde? Playback.tv Barra Camino al Garden Perfecto Philadelphia 76ers Contra Miami Este también va a ser 8 y media A las 9 de la noche Chicago Bulls Contra Portland En uno de los partidos Olvidables de la jornada ¿Podemos decir? Si Bien 22 horas Utah Jazz Contra Minnesota Timber World's 23 Doble programación También Golden State Warriors Contra New York Knicks Y Sacramento Kings Contra Memphis Grizzlies Y a las 23.30 Los Ángeles Lakers Contra los Atlanta Hawks Tenemos En ESPN 2 Miami Heat Contra Philadelphia 76ers Que también va por Star Plus Y 23 New York Knicks Contra Golden State Warriors Ambos por ESPN 2 Y por Star Plus Bien Y en NBA Y en NBA tenemos NBA TV Portland contra Chicago Olvidable Así Olvidable Oiga NBA es emocionante La cantidad de partidos Raros que elige No está bien Tiene que televisar a todos Es eso NBA TV por lo menos Te televisa a todos los A todas las franquicias No hay forma Hay un partido por noche A veces hay dos Y todas las franquicias Pasan Pasan por semana Casi todas A veces que no llegan Está claro Pero van rotando Y en el mes Todos tienen cierta cantidad De partidos televisados Por NBA TV Lo cual está buenísimo Lo cual está muy muy bueno Bueno Hablando de agenda también Esta semana Tenemos doble tanda De Euroliga Si Martes, miércoles, jueves, viernes Fede ¿Cuáles son los televisados? Te pregunto rápido Aprovechamos para Que está Fede Toral acá Ya se viene Expedición a Viceleste Al mediodía Aquí en Ucuplay Después solo Vasquet Magas A las 13 Solo Vasquet Magas Sí señor A las 20 Balón al aire Con Roberto Dorta Y mañana volveremos nosotros A las 10 de la mañana A ver Los televisados Le ponen la computadora Como si fuese una bandeja ¿Viste? Qué jugador El 19 O sea Mañana Partizán contra Vasconia 4 y media de la tarde Fenerbahce Barcelona El 20 14.45 Eso es De la De la Primera parte De la primera tanda Sería martes, miércoles Y jueves Viernes Tenemos Partizan Real Madrid 4 y media El 21 Y Panathinaikos Barcelona El 22 A las 16.15 Gracias Fede Impecable Todo eso Lo que se va a poder ver Por D Sports Esta semana 4 partidos De Euroliga Todas las tardes Un partido De La liga La mejor liga Continental Europea Bien Para repasar un poquito Antes del cierre Lo que nos quedó También del fin de semana Ayer una larga jornada De la liga femenina En donde Ferro Se escapó Un poquito más En la parte alta De la tabla de posiciones Ferro le ganó A Meguino 62 a 55 Y le saca Dos partidos a obras Que ayer también ganó Fue contra el Instituto 86 a 70 En tiempos complementarios Montmartre le ganó A ciclista onípico De la banda 72 a 70 Unión Florida Con la victoria Ante Rocamora 86 a 66 Y para cerrar La jornada Riachuelo Ganándole a Kimsa 62 a 57 Lo que decíamos En este caso Ferro El último equipo campeón 17-1 El récord hasta acá 15-2 Para obras Que ocupa el segundo lugar Completa el podio Meguino Con 12-4 Lo más destacado En lo que fue la jornada De la Liga Femenina Bueno Nos empezamos a despedir Lentamente Galle Lo último que te haya quedado No Mañana el televisado En Santiago En Santiago del Estero Mañana Van a Van a Mis compañeros Van a estar haciendo Kimsa Instituto ¿Volvas? No, mañana no me toca Ah, mira Este Viene bien Una Una semana Acá Un descancito Sí, sí Viene bien Viene bien Viene bien Kimsa Instituto Y después ya el domingo Sí Este Peñalol Regatas Son los dos de esta semana Hay muchos preguntando El sábado Boca ¿Hay chance de que vaya Televisada la mañana? No No Está dentro del cronograma De televisados No Platense Boca Sí No No está No está No está Creo que hay 28 y 30 Más o menos Después de esta semana Pero El 23 no hay partida No Y ahora viene Repito Kimsa Instituto Que es un partidazo Mañana A la noche Por Teis Sport Y el domingo Peñalol Regata Y en el medio Ferro San Lorenzo Direct TV Eso es Pasado el miércoles A las 10 O a las 8 Al final 20-10 Ferro De local Recibiendo a San Lorenzo En la fecha Del 20 De marzo Que van a jugar Además Zarate Obras Y Comunicaciones Gimnasia de Comodoro Pero el televisado De Direct TV Es Ferro San Lorenzo Así que Esos son los partidos Televisados De esta semana Repito Mañana martes Kimsa Instituto Miércoles Sportes Sport Miércoles Ferro San Lorenzo Por Direct TV Y el domingo En Mar del Plata A las 8 de la noche Peñalol Regata Un partido Muy importante Para los dos equipos Regata porque viene De perder de local Con todo el lío Que mostramos Y esa locura Después en el vestuario Y Peñalol Porque también viene De perder de local Y necesita Volver a tener Una localía fuerte Para poder salir Del fondo Más allá De la buena campaña Que está haciendo Desde la llegada De Hernán a la Ginestra No le está alcanzando Para salir Del puesto 16 Entonces Una victoria Podría Levantarle mucho No solamente La autoestima Sino también El hecho de poder Ir despegándose Un poquito Del fondo De la tabla Y sumar Su décima victoria Con 16 derrotas Pero ya estando Con 10 victorias En el caso De que le gane A Regata Ya se pone En el lote De los 14 15 En la tabla De posiciones Muchas gracias A todos los que Mandaron mensajes Hoy no leímos Casi nada No sé si querés Hacer un repaso Rápido Dos minutos y medio Dale Buenos días Dice Hugo Montero Meli Patoco Que aprovechamos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Meli No sabía nada En la salud de temprano Básquet y palta Sería mi choma favorita Por estas aguacateros Que decimos Me puse a buscar Significa revolví Como buscando oro Y lo dejé así Dice Agustín Sobre mi fallida Búsqueda de camiseta Limpieza y planchado Tarea de los viejovenes Dice Dani Mérida Hola chicos Meli 284 Muy linda la radio Quería pedir El tema El arco iris Y el dragón de Merlín Participó por la remera Vamos rapidito Dice Hace la falta Kevin fue antes De que diera Los dos últimos pasos Exacto Decía él Seba la talla Dice Buenas Alguien le avisó A su barra de regatas Que el básquet Se juega sin arquero Ni offside Agustín Dice El aguinaldo Por los muchachos De Febamba Por Dios Que impresentables Que son Y yo que pensé Que lo más bochorroso El fin de semana Había sido Lo de los hinchas De regatas Hablando de él O de la situación De Febamba Y Pedro Echagüe Hay que tomarse en serio La posibilidad De que un día Los desmanes Se vuelvan algo Para lamentar En este sentido Lo de los hinchas Visitantes Es algo a evaluar Dice Eran locales Siempre los dramas Que estamos hablando Son todos locales Y con su equipo Tenemos que dejar De repetir El básquet Es otra cosa Y reflexionar seriamente Sobre las medidas De seguridad Que eviten Que un día Lamentemos algo Dice él Si Yo vuelvo a poner En valor Que los jugadores De regatas No reaccionaron Ni mucho menos Porque son profesionales Y está bien Que no hayan reaccionado Eso de Pero miren dos metros Y si le ponen una mano Lo duermen No, no tienen que reaccionar Está bien que no reaccionen Es tan simple como eso Son profesionales No se pueden poner A la altura de cualquiera Perfecto Son los dirigentes Los que dieron carnet de socios Y dejan entrar gratis A la cancha A estos muchachos Lejísimos de lo que son Los verdaderos socios E hinchas De ese hermoso club Seguro Dice Sebalatajen Fer Torok Dice más que nada Nos deberían ingresar Un X A un vestuario Porque sí La seguridad Tiene que estar Si sobra Mejor Aparte es un poco Lo que decía Hizo en el otro día Voy leyendo No estoy leyendo los nombres Lo único Lo que decía El otro día Con el Casio Olímpico Que harían estos tarados Si regatas Estuviera en puestos de descenso Igual vamos cerrando Ya porque no nos queda Nada de tiempo Ya se viene expedición Al Viceleste Será hasta mañana Amigas y amigos Gracias por haber estado Al otro lado Disculpas a los que no llegamos A leer sus mensajes Nos vamos Chau Y que corran todos los demás Nos vamos corriendo Porque ya se viene Expedición Al Viceleste ¡Suscríbete al canal!